de este Partido Socialista, este mismo Partido Socialista que está encantado de haber expulsado al Partido Popular del Gobierno, argumentando que era el partido, según decían ellos, el partido más corrupto de Europa, eso decía el Partido Socialista. ¿Estamos seguros de eso? Al Partido Popular, claro que le cayó esa sentencia, fue una sentencia penal, en materia penal, para un montón de personas, Luis Bárcenas encabezándolo, Correa, etc. Lo que le cayó a él fue una sentencia a título civil, al Partido Popular como formación. ¿Vale? A título civil, a título lucrativo, por responsabilidad civil de 240.000, 241.000 euros. Esa fue la historia. ¿Tiene pendiente el EZO? Cierto. ¿Tiene pendiente Púnica? Cierto. Pero vamos a ver lo que tiene pendiente y no pendiente porque está ya con sentencias el Partido Socialista, porque para hablar de los demás, primero tendrás tú que dar explicaciones de lo tuyo. Bueno, Partido Socialista, asunto de los ERE, ¿vale? Dos presidentes del Partido Socialista condenados, no uno que pasaba por ahí, no el tesorero, no un cargo, no, 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 no el que financiaba las campañas, dos presidentes nacionales, Griñán y Chávez, del Partido Socialista, condenados. ¿Cuál fue la cuantía por las cuales se ha condenado? 680 millones de euros robados en el caso ERE. Eso no les convierte a ustedes, señores del Partido Socialista, en el partido más corrupto, porque según las estadísticas, este es el caso más bestia de corrupción de toda la historia política de Europa. Así que ustedes, en buena ley, pasan a ser el partido más corrupto de toda Europa y de toda la historia. Este con sentencia. Hemos puesto aquí caso ERE 2, ¿por qué? Porque que la gente no se piense que esto ha terminado. Los 680 millones de euros solamente incluían las actuaciones desde la Junta de Andalucía, pero quedan todos los casos locales que se ampararon en la misma dinámica. Sigue abierto. ¿Saben cuál es la estimación de este caso? 400 millones de euros, divididos en distintas plazas judiciales. De hecho, la estimación de los abogados que lo llevan es que esto más esto, como se puede ver fácilmente, superará los 1.000 millones de euros. Solamente este, si no hubiese existido el caso ERE, también sería el caso más grave de la historia política de Europa, por cuantía. ¿De quién es? Del Partido Socialista, ya saben lo que se pueden aplicar. Vamos con las condonaciones de créditos que nunca jamás han sido juzgados, condonaciones de créditos realizadas por grandes bancos. 50 millones de euros, ni tan siquiera se ha iniciado el juicio, ni tan siquiera se ha instado por parte de la Fiscalía. Oiga, se lo pregunto a ustedes, porque yo en mi caso ya les digo que no. A mí nunca jamás me han perdonado un crédito, un banco. A ustedes sí, porque si se lo perdonan a un partido será por algo, ¿no? Digo yo, ¿ustedes conocen muchos bancos que van regalando dinero por ahí? Pues si los conocen me avisan, y así yo por fin me pongo en contacto con ellos y me regalan un crédito hipotecario. Bueno, pues ¿a quién le han regalado en España? Al Partido Socialista, 50 millones de euros. Caso Apaños, ¿por qué le llamamos Caso Apaños? Lo acaban de ver, porque en los audios ellos directamente dicen apáñamelo, déjamelo en empate esta empresa, que así yo lo puedo apañar. Caso de regalo de obras a compañías amigas porque les da la santa gana. De momento, 20, este estaba mal puesto, 25,6 millones de euros. Sigan ustedes sumando. Caso Fondos de Formación. Bueno, el caso Fondos de Formación, la estimación es 2.000 millones de euros. No sabemos nunca cuándo va a acabar de juzgarse. Por cierto, 2.000 millones de euros en Andalucía. Hay abierta una ramificación en Extremadura. En Extremadura se habla de que podría llegar la cuantía a 100 millones de euros. Fondos de Formación, que implica al Partido Socialista y, cómo no, a los dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras. Vayan ustedes sumando. Caso Plaza y Caso Marea. Caso Plaza en Zaragoza. Caso Marea en Asturias. Caso Plaza con sentencia. La estimación del dinero que se había robado era de 150 millones de euros. En el Caso Marea también con sentencia de 5 millones de euros. Todos en etapa de mando del Partido Socialista. Todos con gente ligada al Partido Socialista. Y yo me pregunto, señores del Partido Socialista, ¿quién es el partido más corrupto, pero no de Europa, del planeta, de la galaxia? Pero, ¿cómo pueden dar lecciones a nadie? Y ahora les pillamos. Después de que todos pensábamos que esto ya era el pasado, ya se había aparcado esta dinámica después de la sentencia a Gürtel, todos pensábamos que por fin habíamos pegado carpetazo a la página más negra, más negra de nuestra política, reaparecen ellos en los que se les cazan unas grabaciones apañando obras a diestro y siniestro.